Mindo bravo え un beso de la noche donde quiero una caricia de un barrio en mi cielo decessito para dar добрosa la cena chica de un beso de Dios la papa alcaste del barrio de la banda Ronda el sol para mañana a tu mar Por estarás mi vencido a la fiela pierna A usted, usted querido, usted querá ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 no 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 La vida siempre ha sido así, un popular año por ti, corazón mágico. Corazón que me ha hecho en mi corazón, corazón y una mierda tan grande amor, la vida siempre ha sido así. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo. Es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen tipo. Fue el gorrión que se quedó preso en tus alas Porque yo corté mi salada, que era el piste que me daba Era cierto y sin embargo, yo te amaba Fue mi canto para ti, que fue conmigo Y no pude volar a otro tiempo Pero mi papá empezó todo ya, confundido y olvidado ya Y otra mano me ofreció, el grupo anhelado Si un día fue, no será todo A mí, a mí, a mí, a mí Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que hacer De tu alquiler me cansé Es que a volar a otro tiempo A mí, a mí, a mí, a mí Y de la piel está tu cauda Salme el sol, ojo, 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 caridad Pero a mí Y de la piel no me cansé Pero a mí No quiero nada No quiero nada Para que yo aquí me quede, pero si nada te da, que nada te voy a dar. No te acuerdas, no te vas a dar, ya no vuelvas a buscarme, yo no tengo nada que dar, no te voy a dar. No te acuerdas, no te acuerdas, que te acuerdas, que te acuerdas, y te acuerdas, tal vez a uno de una adiós, pero dale, ¡Gracias!